¿Ya estás grabando? El poder está en el traje Joder hostia ya me he cabreao coño A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡SINGERS! ¿Quién es él? ¡TROCO! Apúntele bien ¿A dónde vas, imbécil? ¡Marica! ¡Marica! ¡Ay, qué fácil! ¡Ay! ¡Ay, veanle! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Maricones! ¡Wua! Mi corazón tiene una vida ¡Double kill! ¡Muf barato! ¡Muf barato! ¡Muf barato! ¡Ma que mader! ¡Muf kam报! ¡Carajos! ¡Ay! 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 ¡Maricones! ¡Qué suertudo soy! Yo poleo con la gente que es mala No con la gente que es ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Marica! Bien pensado Woody ¡Colazgo! ¡Uuuh! ¡Maricones! ¿Qué hemos hecho mal? ¿No cree usted que ya viene siendo hora de que se vaya a chingar a su madre? ¿Qué mierda pasa aquí? ¡Ay! ¡Carajo! ¡Pablito va a ver ese pinche cabrón animal! ¡Ay! ¡Mía! ¡Toma! ¡Te pagarás, maldito vegeta! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡COROCO! ¡MARICA! ¡Ay, véanle! ¿Cuántas veces caerás con el mismo truco? ¡MARICA! ¡Ay! ¡Marica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡MARICA! ¡TE QUIERO VOLVER CHANGO! ¡SARACO! ¡Ya! ¡WAAA! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡No! ¡MARICONES! ¡Me lleva la chingada! ¡MARICA! NOOOOOOOH CH denen cine Gracias por ver el video.